Arpones Tus pechos, como dos astros en el cielo, derraman el elixir de la vida, como la fuente eterna que no olvida la esencia que los hace tan bellos. Por algo, la vía láctea enuncia el mito de tan bellas elevaciones que al derramar su miel de pie a tan emocionante drama. En mis manos se posa la verdad, testigo único de su esplendor, que rivaliza con la divinidad y al propio Hércules da su valor. Como Zeus, ante el firmamento, contemplo la obra de arte en tu piel, una escultura viva, un momento que sólo mi amor puede comprender. Así como el mito se cuenta que los pechos de era dieron vida, tu esencia misma es la que alimenta mi pasión, mi fuerza compartida. Para los incrédulos, a mi verdad, les invito a documentar la obra de Juan Nicolás Bristum en el Palacio Real de Estocolmo. ¡Oh musa de formas tan divinas como las estrellas en el cielo! Permitid que mi verso ilumine la gloria de tu cuerpo y mi anhelo, tus pechos como dos astros en el cielo, mis manos como dos arpones férreos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!